Hola, bienvenidos a Senderos de Paz. Senderos de Paz es un espacio institucional del Senado de la República. Es un espacio construido para compartir con las voces que hacen la paz y la democracia en Colombia. En el día de hoy nos acompaña a la senadora Sofía Gaviria, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y miembro de la bancada del Partido Liberal. Senadora Sofía, bienvenida a Senderos de Paz. A ustedes por invitarme y por darme esta oportunidad para explicar cómo construimos la paz desde el Senado de Sofía Gaviria, pero también desde la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y del Frente Parlamentario contra el Hambre. Muchas gracias, senadora. Hagamos un pequeño balance, senadora, como para contextualizar un poco a nuestros televidentes de cuál ha sido ese trabajo que se ha venido adelantando al interior de la Comisión de Derechos Humanos que precisamente usted preside. Nos hemos enfocado en varios temas porque Derechos Humanos es un tema tan amplio y hay tantos retos en este país y particularmente ahora en este proceso de paz. Primero, la representación de las víctimas que no habían sido vidas. Hemos hecho varias audiencias públicas y fortalecido el trabajo desde la Comisión de las víctimas, particularmente de las víctimas de las FARC, porque el proceso se está haciendo con las víctimas de las FARC. Las víctimas del Estado han estado bastante representadas. Eso se refleja en las reparaciones que se han hecho desde la Unidad Nacional de Víctimas. Y entonces, lo que vio la dirección de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos es que había un desbalance en el tratamiento desde el Estado de las víctimas y iniciamos un espacio de representación de las víctimas. Hemos oído su situación, los bajos niveles de reparación desde que este Congreso hiciera en el 2011 la ley de víctimas. Y bueno, escucharlas, oír sus dramas, oír sus solicitudes, sus exigencias. Y por supuesto, el Congreso en eso ha sido supremamente valioso. Yo lo dije el día, el 9 de abril, el Día Nacional de las Víctimas, que en este proceso no se ha tenido en el centro a las víctimas. Y si no fuera por el trabajo juicioso de muchísimos congresistas, de muchísimos colegas y de la Comisión y de otras Comisiones de Paz, la voz de las víctimas no se vería representada. Falta mucha, mucha hacer efectiva y realidad, aterrizar tanto verbo, tanta intención, tantos titulares, para que efectivamente todas esas víctimas se vean representadas y se vean en el centro de la actuación del Estado. A propósito de ese tema, senadora, la invito para que veamos esta nota periodística. Por espacio de seis horas, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República sesionó en Buenaventura. Importantes decisiones. La primera, que el gobierno designe una comisión de alto nivel para hacerle seguimiento a más de 98 denuncias en el puerto del Pacífico. Nos encontramos con una de las madres de una de las víctimas. Señora, me regala su nombre. Bolivia Aramburo García. ¿Cuál es su caso? Pues el caso de nosotros, yo soy una de las madres de los 12 jóvenes que fueron asesinados en el 2005 en la ciudad de Buenaventura. Entonces yo le pido al Estado reparación, justicia y que este caso no quede en impunidad, que demos algo bien claro. Bueno, es un balance triste. Cada que venimos a Buenaventura tenemos la ilusión de que la violación a los derechos humanos ha terminado y nos encontramos siempre con una realidad completamente distinta. 30 años sin agua la comunidad aquí en Buenaventura. No entendemos cómo han sobrevivido 400 mil personas sin agua. Hoy no hay agua en Buenaventura, desafortunadamente. Tampoco hay hospital público. Llevamos dos años sin hospital, sin acceso a la salud por parte de la comunidad. Cada que hay un enfermo de gravedad, tiene que remitirse a Cali o a otra parte del departamento. Nos encontramos también que casi 30 mil niños no tienen escuela, no tienen acceso a la escuela. Y nos encontramos también que la impunidad en muchos de los casos que se han presentado de masacres, de asesinatos de jóvenes, pues la justicia no ha actuado y no ha operado. Hoy nos han erradicado 98 denuncias, muy graves todas, 25 de ellas de manera directa y las otras escritas. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la doctora Sofía Gaviria, ha dado la orientación, no solamente de ir a la Corte Constitucional a buscar la protección de esta comunidad, sino ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a buscar un mecanismo de protección también que permita garantizar los derechos humanos aquí. Y además ir a las autoridades, en este caso los órganos de control. Así pues concluye la audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Esta comisión seguirá trabajando por los derechos de los ciudadanos, de los colombianos en otras regiones del país. También ha sido notorio, senadora Sofía Gaviria, ese acompañamiento irrestricto que desde la Comisión de Derechos Humanos se le ha venido dando al proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana con la guerrilla. Bueno, yo no diría que irrestricto, o sea, yo creo que ese es el problema y en este programa Senderos de Paz yo creo que es muy importante que los colombianos entendamos que hacerle críticas al proceso de paz no es ir contra él, por el contrario. Yo creo que las críticas constructivas que se han hecho lo hubieran fortalecido y estaría en otro espacio muchísimo más firme del que está en este momento si efectivamente se nos hubiera escuchado. Por ejemplo, en una audiencia que hicimos en la Comisión de Derechos Humanos en el mes de noviembre del 2014, entregamos formalmente a los comisionados de paz 33 impajaritables de las víctimas de las FARC, que nada menos que firmaron en representación de 43 mil víctimas. Es que la federación que nace de la gestión de la Comisión de Paz, la Federación de Víctimas de las FARC, que es una asociación de 70 asociaciones que representa más de, como te digo, 40 mil víctimas, nace también del esfuerzo de la Comisión de que haya esas representaciones. Entonces, esa es la democracia, las democracias tienen que evolucionar a que los sectores tengan su representación y hagan una representación aplomada, constructiva, pero por supuesto en la reivindicación de sus derechos. Eso lo hicimos y sin embargo, pues esta es la hora que el comisionado ni le ha contestado a la Comisión ni le ha contestado a las víctimas. Y eso son críticas que hay que hacerle al proceso para fortalecerlo. La falta de participación, la falta de legitimidad que pueda tener el proceso de paz y la falta de aceptación del proceso en las condiciones que está, es el enemigo de ese proceso, no las críticas constructivas que se están haciendo. Senadora, en lo que tiene que ver al trabajo de los niños colombianos y las mujeres, que son de los sectores más vulnerables, como víctimas de este conflicto, ¿cómo ha sido ese trabajo que desde la Comisión de Derechos Humanos se ha venido haciendo con este grupo específico? Nosotros hemos estado apoyando, presentando proyectos para la unidad de víctimas, apoyándoles, coordinándoles, dándoles información sobre convocatorias, revisando procesos sobre temas que se quedaron en el aire, que las víctimas hicieron las solicitudes y no se les ha reconocido, víctimas que mandaron hace tiempos sus documentos, hicieron su denuncia, hicieron sus declaraciones para ser reconocidas como víctimas y que no lo han sido. Y por supuesto, es que el tema de la paz es un tema mucho más amplio que pensar que hacer un acuerdo con las FARC. Eso yo creo que hay consenso nacional en que la paz está, en que un niño no se muera de hambre en un país rico como Colombia, en que efectivamente no haya corrupción, que la gente pague los impuestos y sepa que esos impuestos van a ir a lo que tienen que ir, que se prioricen las políticas que efectivamente fortalecen a la mayoría de los colombianos y no solamente a un sector sin ir en contra de la protección de los derechos de las minorías. Ahí está la construcción de la paz. Yo creo en esa paz, por supuesto, que acallar las armas de un grupo tan contumaz y tan violento como ha sido las FARC o el tema de los paramilitares o el tema del ELN es fundamental. Pero ahí mismo estoy señalando otra cosa. Tenemos que hablar con todos los actores, porque la construcción de paz se hace cuando en este país se haga un nuevo contrato social, no de nuevas leyes, sino un contrato social que involucre a todos los colombianos en una cultura de la legalidad. El problema es que mientras tengamos este sedimento de ilegalidad, donde todo el mundo resuelva sus conflictos, porque no ha habido un Estado que efectivamente garantice sus derechos de una forma en muchísimos años y ha creado una cultura de que yo resuelvo mis problemas en el individualismo, en la falta de respaldo al Estado y de credibilidad al Estado, pero también de la forma permeada por una cultura de la guerrilla y del narcotráfico y de los actores violentos de que violentamente resuelven sus intereses, entonces obviamente se ha creado un caldo de cultivo cultural totalmente nocivo y la construcción de paz va atacando esa cultura de la ilegalidad en todos los sectores. Yo creo que si se está abriendo el espacio, un espacio absolutamente doloroso para las víctimas en términos de impunidad, para las FARC, se tendría que abrir para todos los sectores para que hablemos realmente de paz. Si no, lo que estamos haciendo es un acuerdo con un actor violento que es importante, pero no es la construcción total de las FARC. Muy bien, son las opiniones de la senadora Sofía Gaviria en Senderos de Paz. Los invitamos a unos mensajes institucionales y enseguida volvemos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Bueno, seguimos en Senderos de Paz, hoy con la participación de la senadora Sofía Gaviria, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Bueno, senadora Sofía, así como el proceso de paz ha recibido el respaldo de la comunidad internacional, cuéntenos un poco, a ver, a través de la Comisión de Derechos Humanos ¿ha habido algún respaldo de algún organismo internacional para que ustedes puedan desarrollar una labor más eficaz en el tema de derechos humanos? Sí, en realidad el trabajo de la Comisión, yo iniciamos unas gestiones importantes con la FAO y nos está colaborando con el Programa Mundial de Alimentos, con la Embajada de Brasil y han iniciado a sumarse en una masa ya de organizaciones y de empresas que nos están colaborando en un tema muy importante que es otra prioridad de la Comisión de Derechos Humanos y es el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, de la salud y de la protección de los niños de todo el país, pero en particular los niños que están padeciendo hambre. Y por supuesto, en ese desarrollo, hemos hecho un trabajo muy importante, estamos haciendo brigadas todos los fines de cada mes, el último miércoles, jueves y viernes de cada mes, y bueno, hemos, Postobón, Avianca, Laboratorios Echeverry, la Universidad de Antioquia, el SES, un montón de instituciones y empresas privadas que han sentido la necesidad de apoyar esta iniciativa que nace claramente en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y hemos atendido en tres brigadas más de casi 2.000 personas, 1.800 niños, salvando niños de la desnutrición. Hemos entregado, la situación de la Guajira es dramática, hemos hecho acompañado con el senador Alexander López, que también está en la Comisión de Derechos Humanos, hemos acompañado para la verificación de las medidas cautelares que debía tomar el gobierno colombiano, específicamente en 900 rancherías o ayus, y verificando que no se han tomado las medidas que tendría que haber tomado el gobierno que le pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde Washington al gobierno colombiano. Muy preocupante, en eso también hemos estado acompañando y seguiremos haciéndolo por lo menos otras tres brigadas. Tenemos brigada este fin de mes, miércoles, jueves y viernes, y esperamos atender unas 1.000 personas. Hemos estado básicamente en los municipios de Río Hacha, Uribia y Manaure, donde está muy centrado, por supuesto, el hambre y la desnutrición, una situación dramática, pero también vamos a ir a, ya nos hemos comprometido a ir al Chocó, porque la situación del Chocó está muy grave, y a ir a Guainía y a Guaviare. Muy bien, senadora Sofía Gaviria. Usted en este momento tiene una bonita oportunidad al presidir la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, además porque el país conoce que usted ha sido una defensora acérrima de los derechos fundamentales de los colombianos y sobre todo de las víctimas. Es abanderada de ese tema de las víctimas. En el proceso de paz recientemente se suscita un hecho que ha llamado mucho la atención y ha generado mucha controversia y es la sumatoria de alias El Paisa a la mesa de diálogo en La Habana. Ha habido muchas víctimas que se han quejado, por decirlo de alguna manera, de la presencia de este señor, quienes consideran que es uno de los más violentos dentro de esa organización armada. ¿Cuál es la opinión y la óptica de la senadora Sofía Gaviria en torno a esta situación y a esa vinculación de alias El Paisa a la mesa de negociación, teniendo en cuenta lo que han dicho las víctimas, que es uno de los sectores en los cuales usted sobre todo defiende desde este Congreso? Sí. Yo, o sea, primero una aclaración. Ese Paisa no es el Paisa que asesinó y secuestró a mi hermano Guillermo. Es un Paisa que actuaba en el sur del país, que arrasó Caquetá, Huila, de una forma dramática y parte de Nariño también, que hizo Tolima, hizo el secuestro, o sea, acabó con una familia que fuera de otro congresista, que es Carlos Felipe Lozada, y su hermano y su madre, y mataron a su padre. Es decir, ellos tres fueron secuestrados, separados, ellos muy niños, y su padre fue asesinado como gobernador. Entonces, es un criminal, como el Paisa que asesinó a Guillermo. Es decir, es supremamente, yo poniéndome en sus zapatos, es supremamente violento para una víctima ver a una persona que lo secuestró, que estuvo en su secuestro, que lo dirigió, que lo pensó, que ha hecho tanto daño, que ha sembrado de sangre esos departamentos cómodamente sentados en La Habana. Eso es lo primero, toda la solidaridad para las víctimas, pero también es el esfuerzo grandísimo que estamos haciendo a través de las víctimas, las víctimas que hemos seguido en la legalidad, que jamás tomamos nuestro derecho a la justicia por mano propia, que siempre hemos defendido el Estado de Derecho y que siempre hemos tenido un ejercicio democrático de nuestros derechos. Y entonces, supremamente duro, pero es el esfuerzo, el esfuerzo grandísimo que esperamos que sea comparable al esfuerzo grandísimo de solicitud de perdón, de compromiso, de reparación, de que efectivamente tendrán que pagar en justicia no lo que se merecen, sino una justicia representativa, como es lo que dice la justicia transicional, y por supuesto el compromiso de absoluto de no repetición. Yo sí quisiera que efectivamente las FARC se comprometiera como se comprometió en su momento el M19, a que esto sí sea una senda de la legalidad, no una cosa como fue el EPL, que fue un proceso fallido, un proceso donde muy pocas personas realmente se reinsertaron a la sociedad. El otro día presentaba un libro en la feria del libro, supremamente importante, Mateo Rey, un exguerrillero del EPL que fue uno de los secuestradores de mi madre, en el 83, y que se convirtió en paramilitar. Después, cinco años, asoló el municipio de Frontino, donde fue secuestrada a mi mamá, con las historias más bárbaras que se pueda oír, y había sido, y delinquía desde la seguridad de un espacio, una finca que le había dado el gobierno para repararlo. Entonces, a mí me alerta supremamente este ejercicio de paz que no se compadezca con el esfuerzo grandísimo que estamos haciendo las víctimas, y en eso está la Comisión de Derechos Humanos, supremamente comprometida. Que todo el esfuerzo que está haciendo la sociedad colombiana, la generosidad, sea compensada con un esfuerzo de legalidad, de compromiso, de saber que tienen que pagar justicia, algo de justicia, y que tienen que pedir perdón. Quiero referirme a un tema que es supremamente molesto para las víctimas que hemos vivido en el exterior, que vemos otros procesos de paz. Yo he visto, no hay ningún proceso de paz donde la víctima le vaya a ofrecer el perdón a un victimario que no ha reconocido que hizo daño y que tiene que pedir perdón. Eso es lo que fortalece esa cultura de la cual yo hablaba al principio, de la legalidad. Es que ellos tienen que entender que hicieron un daño terrible, que se equivocaron. Es ofensivo decir, oír a las FARC, decir que no se equivocaron, profundamente. y desde ese escenario, que entiendan que se equivocaron, se puede construir ese espacio de legalidad, porque si no, seguimos con el segmento cultural de que delinquir se paga y eso no construye paz. Muy bien, senadora Sofía Gaviria. Bueno, los invitamos a otros mensajes institucionales y ya regresamos en Senderos de Paz. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Bueno, seguimos en Senderos de Paz, hoy con la senadora Sofía Gaviria de la bancada del Partido Liberal y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Senadora Sofía, ahorita en el bloque anterior usted mencionaba algo muy importante y quisiera que recalcáramos un poco más en el mismo y es el tema de la vulnerabilidad de nuestros niños al ser reclutados por la guerrilla que ha sido uno de los temas recurrentes en este proceso de paz. ¿Cuál es la opinión suya? ¿Qué se debe hacer? ¿La FARC? ¿Qué tipo de manifestaciones deben presentar para que esto no se siga presentando? Mira, lo primero es que me preocupó mucho en otra entrevista compartir con un profesor de la Universidad de Jorge Repolea el profesor Fajardo que denunció que en enero y en febrero se seguían reclutando niños menores. Nosotros estamos yo le pedí que me entregara la información que quedaba de mandarme de la fiscalía de las denuncias porque ese es el delito más atroz. A esos niños no solamente se les quita el derecho fundamental a la familia sino que se les es decir ingresar a un cuerpo de una organización criminal les daña para toda la vida su vida. Efectivamente esos niños entran a hacer lo que el comandante les diga y eso quiere decir también abuso sexual. Esos niños en su mayoría son abusados sexuales. Se reclutan niños 7, 6, 8, 11, 12, 13 años niños y niñas son abusados. El país yo quiero hacer una denuncia aquí porque es que eso es un delito de lesa humanidad por Dios es que estamos hablando del objeto máximo de protección del Estado que deben ser los niños y estos han sido reclutados masivamente y hoy después de 4 años de proceso hay denuncias de que siguen siendo reclutados. Esos niños cuando la gente se horroriza y habla vamos a decir la verdad yo quisiera que de verdad y he querido eso es lo que he buscado yo en la Comisión de Derechos Humanos digámonos la verdad si vamos a hablar empecemos este es uno de los postulados del proceso entonces digamos la verdad esos niños son abusados la mayoría tanto es así que mostró un estudio científico muy importante de hace unos años yo lo leí con mucho cuidado que había mucho que se hizo un estudio porque había mucho índice de lesbianismo en las niñas guerrilleras y es porque efectivamente habían sido abusadas muy tempranamente y esas experiencias dramáticas pues obviamente compartidas por ellas mismas se fueron convirtiendo en un afecto y en una relación y sus inclinaciones sexuales se desarrollaron en ese sentido entonces es decir ese es un tema que no se ha hablado que está callado por horroroso como el tema de la explotación de la explotación sexual que es distinto al abuso el abuso es un abuso digamos sin un interés económico la explotación que es casi que está generalizada en todo el país es un tema de derechos humanos dramático en el cual estamos haciendo todas las investigaciones con la fundación Renacer que lleva 28 años trabajando en el tema y que nos tiene absolutamente devastados entonces el tema de la protección en seguridad alimentaria en no abuso en maltrato todos esos temas son dramáticos y en el caso específico que me preguntas del proceso de paz de eso tendríamos que hablar si vamos a hablar con la verdad vamos a ver qué nos dicen los actores armados en particular las FARC sobre ese reclutamiento y ese abuso generalizado de esos niños reclutados ok senadora Sofía a propósito de eso que usted menciona también hay que decir que las brechas sociales históricas que ha venido padeciendo Colombia las diferencias las faltas de oportunidades la inequidad social pero específicamente volviendo al caso de los niños nuestros por todo lo que ha sucedido con el caso de los niños guayú y esas cosas el tema de la seguridad alimentaria usted lo mencionaba ahorita cómo está ese proceso senador bueno nosotros para mí la seguridad alimentaria y la protección y la seguridad alimentaria como la forma de hacer de tener una herramienta que monitoree todo el crecimiento de esos niños ha sido fundamental nosotros presentamos la segunda semana de esta legislatura que inició en el 2014 un proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutricional que articula como te decía antes el problema de la dilapidación de recursos de pérdida y de no lograr los objetivos por una falta de articulación entre las diferentes instituciones entonces cuando vimos a los diferentes responsables directora bienestar familiar o lo que sea diciendo que es que ella está haciendo su trabajo pero es que el ministerio de salud el ministerio del interior el ministerio de agua no bueno o sea que le va a decir eso a los niños el estado tiene que responder esa ausencia de estado que es una de las causas la falta de presencia es decir uno va a la guajira y ve en esas rancherías no hay luz no hay agua no hay pisos no hay casas no hay educación no hay salud no hay nada no hay agua no hay agua es que no 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 le digo una cosa la cultura otra vez la cultura guayú es una cultura pacífica una cultura tranquila llena de esperanza por eso ellos no se han levantado por eso están en la miseria que están es decir por eso Antioquia que es uno de los departamentos que más violencia ha tenido es porque es nuestro temperamento mucho más una cultura mucho más aguerrida y más luchadora y más peleadora y más violenta entonces por eso por eso es que y entonces yo a veces digo la cultura es buena lo bueno también se convierte en malo porque esa actitud pasiva y esperanzada de que el Estado si les iba a llegar que si los pozos que se habían construido eran de la época de Rojas Pinilla no se había vuelto a invertir o sea no solamente es un problema de este gobierno eso sí hay que decirlo con claridad es un abandono total pero lo que dijo este gobierno que iba a hacer no lo ha hecho y no lo está haciendo no lo ha hecho en la cantidad y en la rapidez en la que se necesita para salvar todas esas vidas entonces otra preocupación es lo que tú dices es decir ¿dónde está el Estado? ¿cómo vamos a atender los niños cómo es posible que Chocó no tenga agua potable en ninguno de los municipios Putumayo 13 municipios ni uno ni Mocoa tiene agua potable es que eso no se puede permitir estamos en el siglo XXI sin agua potable no puede haber seguridad alimentaria entonces el proyecto de seguridad alimentaria que está para tercer debate se vota en esta semana es crea articula ese sistema de seguridad alimentaria con todas las instituciones inclusive académicas y sociales para que eso contribuya a una definición de una política pública específica que dé un norte para la seguridad alimentaria que no solamente o sea la punta de la seguridad alimentaria es los niños que mueren por desnutrición de ahí empiezas a bajar y los niños que han sufrido desnutrición crónica ya quedan con una cicatriz biológica el cerebro para los televidentes se forma en los primeros cinco años si esos niños la mayoría de esos niños tienen desnutrición crónica el 80% de la población huayú tiene desnutrición crónica en las brigadas que nosotros hemos hecho con exámenes de sangre desnutrición crónica que en niños de menores de cinco años donde se forma el cerebro en esos cinco años ya quedan con una cicatriz quedan en un hándicap esos niños hay una prevalencia de niños con problemas mentales en la guajira y es eso es desnutrición por años y años mala nutrición falta de estado falta de agua potable y y eso y ahí seguimos bajando y entonces las madres no están alimentando a sus hijos no se puede hacer trabajo la gente se cansa muchísimo más pero es que es que la seguridad alimentaria entender la vocación agroindustrial de este país invertir en el campo quitarse de los intermediarios de por medio y dar la capacitación hacer una articulación efectiva para asegurar los alimentos en cantidad y calidad que necesita el país es es una es un es el filón de la economía que necesitamos para verdaderamente hacer un postconflicto y empezar a hacer las inversiones esas que no hemos hecho y que tenemos que hacer muy bien senadora Sofía Gaviria finalmente cuál es ese mensaje que la senadora Sofía envía a todos los colombianos usted como presidenta de la comisión de derechos humanos qué pueden esperar de ese trabajo que usted viene realizando al frente de esa célula legislativa nosotros pues lo que pueden esperar todos los colombianos es que sigamos denunciando inclusive me faltó contar que hicimos una audiencia con las cárceles sobre la situación de las cárceles con el ministro de justicia saliente el ministro Reyes y fue supremamente importante con el personal del INPEC sobre esa necesidad de mejorar la situación de las cárceles donde se vulneran todos los derechos humanos habidos y por haber donde hay un hacinamiento atroz donde no es decir la situación no podemos pensar tampoco en un postconflicto si no mejoramos las condiciones de resocialización de la cárcel ya he dicho que hay una cultura de la ilegalidad que tenemos que romper ese es mi llamado rompamos la cultura de la ilegalidad es una idea con la cual reconocemos al doctor Antanas a mi hermano Guillermo Gaviria rompamos las ataduras de la indiferencia y de ir en lo superficial vayamos a lo fundamental de los problemas para que efectivas pero todos los colombianos con la responsabilidad que nos atañe a cada uno en cada momento cuando criamos a nuestros hijos cuando nos relacionamos con amigos y con enemigos cuando hacemos nuestro trabajo vamos a transformar este país en un país que le cumple y que está comprometido con la legalidad Senadora Sofía Gaviria muchas gracias por haber aceptado la invitación a Senderos de Paz Gracias a ustedes por invitarme y a la orden para seguir informando a los colombianos Muy bien y a ustedes queridos televidentes esperamos que se hayan podido formar una opinión en torno a todo este sensible tema de la paz y las víctimas en Colombia Esto es Senderos de Paz y los esperamos en una próxima oportunidad Hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!